¡Madre mía! ¡Pueden marcar! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ojito! ¡Que anotan otro gol! ¡Dos goles en pocos minutos! ¡Puede ser un golpe definitivo, Paco! Al rival le va a costar recuperarse, ahora mismo tendrán la moral por los suelos. Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo. ¡Que anotan otro gol! ¡Que anotan otro gol! ¡Que anotan otro gol!